A 15 días del inicio del torneo clausura, se están hablando de muchos refuerzos. Voy con el primero de ellos, Raymond Mango. Raymond es un muchacho que salió de aquí, tuvo un paso importante por el club. Es un joven profesional que ha tenido sus situaciones extra deportivas que probablemente no le hayan permitido avanzar en el fútbol. Pero es un chico que creo que siempre es para tenerlo en cuenta, que si él tiene un apoyo como deben tener jugadores como él, yo estoy seguro que podría ser de gran ayuda si se diera el caso. Uno de los temas importantes para que llegue Mango sería bajo ciertas reglas de conducta. Sí considero que hay jugadores como él que necesitan apoyo y si se diera el caso va a tener el apoyo del club en todo sentido para que él o alguno otro que tenga situaciones similares puedan desarrollarse deportivamente en el mejor de sus capacidades. ¿Y si van a llegar a la alianza tienen que ser buenos profesionales? Sí, claro, esa es la idea. Que el club sea visto como los grandes equipos del mundo, que existen normas internas, no solamente normas de disciplina, normas en todo sentido de comportamiento, no solamente fuera del campo sino dentro del campo. ¿Johnny Vidal es? Bueno, es un chico formado aquí, estuvo en Portugal, ahora está nuevamente en Lima. Y sí, es una opción que estamos revisando y sería bueno evaluarlo en estos días y si se da el caso, seguramente lo vamos a dar a conocer al fin de semana. ¿Víctor Rossell? No, no, no hemos hablado de él en ningún momento. Es un delantero definitivamente que siempre está cerca al arco, pero no hemos tenido ningún contacto con él. ¿Christopher Soto? Sí, en algún momento lo hemos conversado, pero digamos que ahora mismo no es una opción para nosotros. ¿Mario Velarde? Bueno, es un jugador interesante, estuvo en la selección con Marc Arián, inclusive ayer hizo un tremendo gol. Es un jugador que sí, no te voy a negar que podría ser importante en un club como el nuestro.